Ya la Corte decidió la primera parte del Plan B y nosotros estamos muy claros en que hay que observar la resolución. Creo que la Corte es uno de los poderes y simplemente lo que se refleja es que como nunca hay un equilibrio, hay un contrapeso y ellos tienen los elementos porque la Constitución los consagra como la instancia de revisión de nuestros actos. Es lo que sucede en el país, no hay un poder que se sobreponga a los otros y eso a mí me tiene tranquilo. Todavía no se concluye la resolución de todo el Plan B, vamos a esperar, pero si se resolviera en el mismo sentido que ahora, entonces quedan vigentes las normatividades y los artículos y disposiciones jurídicas que existían antes de la reforma.